Y aquí en negocios vamos a resaltar hoy un emprendimiento completamente diferente, distinto, porque es social pero de una manera única. Ellos se definen como una organización de segundo piso, eso significa que no trabajan directamente con las comunidades, sino más bien fortaleciendo a esos líderes que luego van a ir hacia esas comunidades. Juan David Zapata es el director de la Corporación Cuel, que nos va a contar esa historia de emprendimiento diferente, distinta y además cómo ha venido transformando procesos en diferentes organizaciones y en diferentes comunidades. Juan David, bienvenido a nuestro programa de Televisión Negocios. Muchísimas gracias Juan Carlos por la invitación. ¿Hace cuánto es emprendedor y por qué decidió serlo? Soy emprendedor desde hace dos años y medio y decidí serlo precisamente por la necesidad que viene en el mercado de lo social, de que hubiera una organización que se preocupara más por hacer asistencialismo, se preocupara más bien por fortalecer los procesos que requieren las organizaciones sociales para ser autosostenibles y no depender de la empresa privada o de las ayudas públicas. Yo creo que es fundamental si lo mostramos con ejemplos concretos y además en imágenes y aquí veo una primera imagen que tiene que ver con un equipo deportivo. ¿Qué fue lo que ustedes hicieron ahí? ¿En qué consiste ese proyecto? En el mes de julio y aprovechando la coyuntura de la Copa Mundial, estuvimos realizando, ahí lo podemos ver, la Copa Mundial de la Cooperación, que no fue otra cosa que la integración de la empresa privada en el deporte a través de acciones sociales. ¿Cómo lo hicimos? Una copa de fútbol de una categoría sub-15 en la que los niños, aparte del reglamento normal del deporte del fútbol, empezaron a incorporar otras normas que le apelaban al juego limpio, que todos los equipos que terminaran sus partidos sin cometer faltas y sin recibir tarjetas recibían puntuación adicional. Entonces eso nos permitió que los equipos que quedaron en los primeros lugares tal vez no fueron los que mejores resultados deportivos tuvieron, pero sí los que más juego limpio mostraron. Entonces eso cambió el chip totalmente de todos los participantes y se empezó a generar un ambiente de paz dentro de la competencia deportiva. Eso se reflejó incluso en la respuesta de los padres de familia frente al torneo. Antes de que me cuente otros casos que los tienen muy bonitos de emprendimiento, qué bueno que nos explique cómo es así que esto es un emprendimiento familiar, porque ahí además vemos su esposa y su hijo. Claro, nosotros nos movemos básicamente por los motores que uno tiene en la vida. En el caso personal, yo emprendí porque yo quiero dejarle a mi hijo y construir junto con mi esposa un activo que me permita desarrollar mi pasión, que es ayudar a otros, pero también empezar a crecer profesionalmente. ¿Cómo se llama el niño? Se llama Martín, Martín Zapata. Entonces nosotros, mi esposa es administradora, yo soy comunicador, tengo una especialización en gerencia de organizaciones sociales y pensamos precisamente en llenar ese vacío, de dejar a un lado el asistencialismo y empezar a formar procesos que le permitan la sostenibilidad a las organizaciones. Cuando yo le menciono ese proyecto que tiene que ver con padres abriendo puertas, vamos a contar esa historia tan bonita. Esa historia es de una organización que también me parece única, con la que me sentí identificado, aunque no tengo un caso personal de discapacidad, pero eso es una organización de padres, de personas y cuidadores en situaciones de discapacidad que ellos lo que pretenden es darle visibilidad al cuidador. La población discapacitada es una población que tiene de alguna manera más cobertura, pero quien está detrás de esa persona en situación de discapacidad muchas veces es vulnerada por el gobierno, por la empresa privada, son personas que no tienen un salario y que su proyecto de vida se vio vulnerado porque están al cuidado 100% de la persona en situación de discapacidad. Entonces hicimos un video en el que mostramos toda la labor que ellos han venido realizando para reivindicar esos derechos. Es un video que ha rodado por redes sociales y que ha tenido una respuesta increíble, no solamente en Colombia, sino en muchas otras partes del mundo. Juan, aquí al fondo estamos viendo una cineasta, una cineasta muy reconocida. ¿De quién se trata? Se trata de Mercedes Farriols. Ella es una cineasta y activista social de Argentina que se ha ganado una cantidad de premios impresionantes. Ha sido más que todo en Europa y en Francia muy reconocida por su activismo social a través del cine y a través de algunas actividades que ha hecho y con ella comenzamos a hacer un trabajo muy interesante no solamente en Medellín, sino en Antioquia, a partir de dos temas fundamentales. La parte del cuidado del medio ambiente y la protección, la sensibilización frente a una población fundamental que son los niños, educarlos a ellos en la parte medioambiental, pero también trabajar en el sector educativo con el tema de la equidad de género porque ha sido un punto bastante neurálgico en nuestra sociedad que no respeta ni estratos sociales ni respeta muchos de los otros ámbitos, entonces se encuentra inmerso en cualquier ámbito de la sociedad. Ella ha venido trabajando con nosotros en ese tema y el año entrante, en 2015, vamos a tener un impacto muy fuerte en el departamento y espero en el país también. Juan, cuando ustedes entran a una organización, o sea, más allá del simple hecho de aportar en la responsabilidad social y de que esa empresa haga una donación, que luego usted le da un certificado tributario, usted dice, no, no queremos ir más allá, nos queremos convertir en aliados de las empresas en esos procesos de acompañamiento a la responsabilidad social. Que no sea una moda además, sino que sea por convicción. Exacto, ese es un punto clave porque definitivamente acá el tema de las donaciones y de los certificados tributarios, de los certificados de donación, se convirtió en un asunto transaccional. Entonces, yo te dono, vos me das esto y esto se convierte en un bono con el que yo bajo impuestos y listo, yo ya con eso me beneficié económicamente, pero va mucho más allá. El compromiso y la política de la corporación es que nosotros también estemos inmersos en los procesos de mejoramiento de la empresa, porque finalmente son procesos por los cuales la empresa muchas veces paga por fuera y nosotros tenemos una capacidad instalada que nos permite estar inmersos en esos procesos, de alguna manera devolviendo a ellos la confianza que depositaron en nosotros al generarnos un recurso económico para nosotros sostenernos también. Bueno, hay un proceso muy bonito que ustedes desarrollan, que es una revista, que es la vitrina para que muchas personas le cuenten al mundo lo que están haciendo en temas de responsabilidad social. Sí, se llama la revista Cuel y básicamente es eso, es una plataforma de visibilidad, primero para empresas que hacen responsabilidad social genuina, para organizaciones sociales que no tienen forma de dar a conocer sus acciones y para personas que desde el anonimato y desde su vida cotidiana realizan acciones que marcan diferencia en otras vidas. Entonces es, digamos, como un emprendimiento que nace desde la razón misma del ser humano como un generador de procesos de cambio en todo lo que está inmerso a su alrededor. Vamos a ver la revista aquí en el fondo porque además me parece que es supremamente gráfica, tiene artículos, tiene además colaboradores internacionales. ¿Cómo es eso? Tenemos en este momento colaboradores de México, de Argentina y de España. Aparte de que en Colombia tenemos unos colaboradores muy importantes porque lo que queremos darle a la revista son básicamente como dos matices. Uno, de que se vuelva como un elemento de nostalgia para la gente cuando ve. Una revista digital en un formato tradicional, entonces eso invita a leer a la gente porque ya los contenidos digitales se encuentran en blogs, en otro tipo de formatos. Pero esta es una revista en un formato muy tradicional pero que es digital porque pues obviamente nosotros somos ambientalistas también y nos gusta de alguna manera hacer uso de esas herramientas y esas tecnologías de información que nos permiten dar a conocer tantos emprendimientos que hemos podido conocer a lo largo de la revista. Y aparte de eso nos permite poner en contexto todo lo que sucede en el ámbito social en muchos países del mundo. De hecho, con esta revista nos escribieron desde Brasil la Fundación Techo que estaban realizando a través de la Copa Cooperación nos escribieron porque ellos estaban realizando un torneo similar en el marco de la Copa Mundial de Fútbol. Bueno, entonces felicitaciones por la revista porque además es muy bonita, muy gráfica, muy bien diseñada. Hay algo que me gusta mucho cuando hablo con usted sobre el tema de emprendimiento que me dice ojo, a veces la principal barrera de un emprendedor se llaman miedos, sustos, temores. Esos hay que desecharlos. En el caso suyo, ¿cómo lo hizo? Lo que pasa es que tenemos unos prejuicios mentales que creo que son el primer obstáculo que tenemos a vencer. Muchas veces nosotros pensamos que tocar una puerta en una empresa ya nos hace inferiores o nos pone en una situación de inferioridad y no es así. Porque precisamente cuando uno tiene claro qué puede ofrecerle a una organización, ese mismo gesto y la acción valiente de tocar la puerta ya genera un cambio. Claro. Entonces cuando ya los gerentes, los presidentes de compañías conocen cuál es la oferta de servicios que tenemos, se empiezan a dar cuenta de que esto realmente tiene una dinámica muy diferente a la cotidiana y a la tradicional. ¿Alguna gran gratificación que recuerde un momento maravilloso en ese camino del emprendimiento? Uno que me llama poderosamente la atención y que recuerdo con mucho cariño es una empresa que se llama Café Montebello que estaba atravesando dificultades económicas. Les hicimos el reportaje en la revista y eso fue, mejor dicho, la disparada de marca tremenda para ellos. Nos escribieron también una carta agradeciéndonos porque las ventas de ellos subieron de una manera impresionante y en este momento son un emprendimiento también que tiene unos resultados increíbles. Es que además me gusta que ustedes tienen múltiples fuentes de ingresos porque además, por ejemplo, en la revista venden la misma pauta publicitaria. Claro, porque definitivamente tiene que ser sostenible. Nosotros tenemos un discurso de sostenibilidad y bajo ese mismo marco tenemos que manejarnos, tenemos que ser sostenibles nosotros. Juan, su mensaje final para los emprendedores que nos ven en diferentes partes del mundo, que ven el programa a través de la televisión pero también a través del internet. Que la perseverancia puede más que los miedos, que cuando la perseverancia y la convicción está por encima de los miedos, podemos sacar adelante todo lo que nos propongamos. Bueno, felicitaciones por ese emprendimiento y ojalá que sigan llegando muchos proyectos de esos porque son transformadores de vida y que los empresarios recuerden que cuando apoyan una empresa como estas, no solamente se están fortaleciendo con conocimiento sobre el tema de responsabilidad social, sino que también pues tienen unos beneficios tributarios que son importantes. Claro que sí, Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación y esperamos, claro que sí, poder darles a conocer muchísimos más de nuestros servicios a todos los empresarios que quieran conocer. Muy bien, muchas gracias. Este es Negocios, ya regresamos.